La falta de acuerdos entre los principales cuadros del PRIismo michoacano originó que una hora antes de anunciar la convocatoria para elegir al candidato a gobernador del estado, está fuera pospuesta bajo el argumento de que el dirigente nacional del PRI, César Camacho Solís, es quien vendrá a presentarla. El propio presidente Camacho nos ha pedido la importancia que tiene Michoacán y lo que representa para el PRIismo, venir él personalmente a presentar la convocatoria. Entonces no la vamos a dar a conocer el día de hoy como estaba programado, apelamos a la comprensión política de todos ustedes y a que contribuyan a que la difusión de esta decisión sea en el sentido de que es por el mayor interés del partido y para preservar los intereses que nos hemos propuesto entre ellos, la unidad. Michoacán es muy importante. Moreno Peña negó en todo momento, existe confrontación al interior del partido, la noticia tomó por sorpresa a todos los convocados en donde estuvo la ausencia de dos de los aspirantes al gobierno de Michoacán, Ascensión Orihuela, senador de la república y Huifrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia. No habrá tampoco confrontación entre grupos, porque el único grupo que hay en el PRI y al que pertenecemos los que estamos el día de hoy aquí es el que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. No hay lucha de grupos. El dirigente estatal del PRI, Marco Polo Aguirre Chávez, no descartó a un perfil ciudadano para que sea candidato al gobierno estatal. Se han acercado algunos, lo que hemos insistido, no nada más para el tema gobernador, lo que hemos insistido es que se esperen a la publicación de la convocatoria y es muy claro, lo que marquen los estatutos y cualquier privista que cumpla con los requisitos podrá registrarse a los diferentes puestos de elección popular. ¿Privista o ciudadano? Sí, si cumplen los requisitos que marca la convocatoria y el estatuto podrán registrarse. El delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Michoacán rechazó que se impongan perfiles por acuerdos cupulares, ni de cuotas o cuates, tras afirmar que el tricolor va a buscar a los aspirantes que tengan mayor rentabilidad, sean intachables y no estén ligados a conductas delictivas.